...un poquito del tema de los tapabocas, ¿verdad? Que definitivamente aquí, y vamos a ir mirando un poquito lo que dice el decreto, a mí me parece importante resaltar de cómo lo que hoy queda ya es a consideración de la gente el tema del uso de tapabocas. Creo que así dice el decreto, ¿verdad? A consideración, recomendación, como una recomendación ya usar tapabocas. Solamente en algunos lugares es recomendación y en otros es uso imprescindible. ¿Cómo es uso imprescindible? Y que tenés que usar sí o sí. ¿Pero cómo si no hay más? Pero no es obligatorio. Y bueno, pero eso no es imprescindible. ¿Cómo te van a obligar a hacer? O sea, obligatoriamente tienes que ser consciente. Claro, sí, obligatorio. No. Es una recomendación que seas consciente sí o sí. Cuando estás... Ahí está, ¿verdad? Y así está la placa que tienen. La placa que tienen y que ellos mismos presentaron hoy. ¿Qué dicen? Uso imprescindible. Personas con síntomas respiratorios. Y en servicios de salud. Me decían a mí, yo... Llevar a la anciana. Lo que te das cuenta después recién, pero me decían, por ejemplo, que una persona que... Hay mucha gente que cuando tenía el problema de síntomas respiratorios ya usaba tapabocas. Por ejemplo, uno de ellos, Rafael Gunze, acá en prensa. Cuando él tenía, dice, ya problemas respiratorios, él por el tema de... Antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Para mí esa práctica se quedó... Es que al empezar luego decían que solamente las personas con síntomas tenían que usar los tapabocas. En un principio, cuando empezaba la pandemia, en el 2020... Pero, ¿sabes desde cuándo yo creo que se quedó esa práctica? La gripe H1N1. También. Y en esa época usaban tapabocas. Pero después dejaron. ¿Y después? Bueno, uso imprescindible en hospitales públicos, privados y también en hogares de ancianos. Sí o sí. Y ahí es donde te dicen imprescindible. Sí, pero hasta ahí es así una cuestión. Servicios de salud tienen que usar. Pero el servicio de salud es el que se va a hacer, ¿sabes? Y el que se va. Todos. El que se va a usar a todos. También todos. Los propios funcionarios, porque hay personas que tienen diferentes tipos de patologías que pueden estar expuestas a diferentes otras enfermedades, no solamente a lo que es el COVID-19. Y recomendado, dice, transporte público y espacios cerrados con aglomeración. Y ahí también en recomendaciones ya, entre escuela, colegio, absolutamente todo ya. Supermercados, tiendas, todo. Bueno, vamos a buscar. Yo creo que aquí lo importante es ver a los especialistas que nos puedan hablar concretamente. Si esto está bien o está mal, qué es lo que tiene que hacer por ahí. Sobre todo porque hay muchísimos padres ahora observando el programa. Y la idea es también darle esa recomendación, sobre todo para los chicos. ¿Qué tal, doctor Carlos Morín y Goyano, homólogo nosotros? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches a vos, a los compañeros y a toda la audiencia. Bueno, Carlos, primero decirte, ¿está bien lo que se está haciendo de esto de levantar ya el tema del uso obligatorio de tapabocas a esta altura de la pandemia? La verdad que en este momento hay una estabilidad epidemiológica importante. La circulación del virus a nivel comunitario está estacionado. No tenemos casos como hace cinco o seis meses. Y eso hace que podamos tomar este tipo de medidas de desescalonar de acuerdo al ambiente epidemiológico en el cual nos encontramos y podamos disminuir ciertas restricciones y ya dejar otras para que se sigan utilizando. Hay gente que te dice, lo hace mucho que ya se dejó de usar en los ómnibus, por ejemplo, en algunos lugares. Ahora, ¿dónde sí vos ves, Carlos, que hay una necesidad de usar sí o sí hoy? Por más que veamos, bueno, no hay más decreto, no es más obligatorio, pero ¿dónde recomendaría vos persona mayor, persona que está circulando, persona que sale de su casa? Y chicos, ¿dónde recomendarías hoy sí o sí usar? Bueno, ahí es muy importante tu pregunta. En realidad, tenemos que analizar el contexto y siempre ya esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas con respecto a cómo cuidarnos con este tipo de enfermedades respiratorias de transmisión por el aire, por las manos y todo lo demás que ya conocemos. Entonces, analicemos en qué época estacional estamos. Estamos en la época estacional en la cual hay circulación de virus, influenza, se sumó el COVID, los virus respiratorios comunes de esta época y los virus no respiratorios también, como la enfermedad de manos, pies y boca, esto que está ocasionando gastroenteritis en los niños y también en los adultos. Todos estos virus de los cuales estamos refiriéndonos ahora, se pueden evitar con dos situaciones importantes que no debemos dejar de utilizar. Primero, el lavado de manos, fundamental. Eso no se debería haber dejado en ningún lado. Y lo segundo, el uso de tapabocas cuando estamos con un proceso respiratorio agudo, cuando estamos enfermos, cuando tenemos fiebre, dolor de garganta, OTCD, automáticamente, responsablemente y conscientemente debemos utilizar los tapabocas y acudir al médico. Esa es la primera situación. Si yo estoy con un cuadro gastroentérico que puede darse también después de un cuadro viral respiratorio superior, también debo utilizar lavado de manos y también el tapabocas es importante. Ahora, las personas que deben utilizar en ciertas situaciones los tapabocas es fundamental recalcar. Tercera edad, que tiene comorbilidades como diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, deben utilizar los tapabocas cuando van a un lugar donde hay una aglomeración excesiva de personas. Por ejemplo, en el transporte público, cuando uno va, cuando están llenos los colectivos, donde uno se transporta, no hay mucho contacto físico, sería interesante que los pacientes que están con enfermedad respiratoria aguda, que van a consultar o van a, de repente, acuden a su trabajo a pesar de que no deben ir, deben utilizar los tapabocas. Y también cuando acuden a lugares de sanitarios, hospitales, consultorios médicos y todo lo demás que tenga que ver con el ámbito de la salud, deben utilizar tapabocas en forma consciente y responsable. De hecho, yo creo que el Ministerio de Salud va a quitar una circular, una resolución en la cual en todos los hospitales, cuando van los pacientes, deben tener tapabocas puestos porque está en una zona, en los hospitales, es una zona altamente infecciosa e infectocontagiosa. El INERAM, por ejemplo, es un lugar donde están tuberculosos, donde están influenza, donde hay COVID. Entonces, se deben utilizar en forma obligatoria para la consulta con esto, con los profesionales. Y en las escuelas, no me preguntas, Carlos... No, una cosita nomás en el tema de los sanatorios, que yo quiero saber. O sea, el que va a hacerse atender, Carlos, ¿tienen que entrar al sanatorio, a la clínica, donde sea, o al hospital, con tapabocas? Sí, tienen que entrar, Carlos. Es una costumbre ya que debe quedar. En realidad, antes no se utilizaba esto, pero ahora en los hospitales ya es parte del uniforme del profesional de Blanco la utilización del tapabocas. Es fundamental. Y los pacientes que van también al consultorio externo o van a algún tipo de atención médica, deben utilizar también los tapabocas, sobre todo si tienen cuadros respiratorios agudos. A ver, pero doctor, ¿vos crees que esto se puede llegar a aplicar bien en los hospitales, sacando al Lineram? Porque, bueno, la gente en el Lineram tiene un poco más de miedo por los casos en sí, respiratorios en su gran mayoría que se atienden ahí. Pero en el resto de hospitales, privados, cuestiones así, ¿se va a poder realmente controlar que usen el tapabocas de forma adecuada? Pero, por supuesto, eso ya depende de la gestión y del control de la gestión de los directivos. Eso tiene que salir una directriz y debe salir una circular y desde la portería o desde donde ingresa el paciente se le indica que debe utilizar tapabocas. Eso no es cuestión de, de repente, de dejar al libre albedrío de la gente o de la conciencia de la gente. Simplemente que cuando ingresa a un servicio público o ingresa a un lugar donde hay enfermo respiratorio debe utilizar sí o sí el tapabocas, ¿verdad? Eso ya depende de, 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 de la gestión del hospital. Sí, doctor, la recomendación del uso del tapabocas es para lugares cerrados y para lugares de mucha aglomeración. Ahora, lugar de mucha aglomeración en espacio abierto, en ese caso, por ejemplo, como un estadio de fútbol, ¿cuál sería la recomendación? Y lo principal sería que la gente que está con cuadro respiratorio no vaya. Si tiene algún síntoma respiratorio que no vaya. Y lo segundo es aquellas personas que son vulnerables, como dijimos, tercera edad, o que tengan enfermedad de base que lleve su tapabocas utilice y sobre todo las personas también que no se han vacunado. Es importante también saber que existen personas que no se han, han optado por no vacunarse y tienen una opción válida que es la utilización de tapabocas cuando van a lugares de aglomeración vacía. Claro, aquí hay una aclaración importante de lo que estás mencionando, Carlos, que estamos, las personas mayores y con enfermedades de base lo recomendable es, o persona que está con un problema o enfermedad de base, tiene que usar tapabocas. ¿Verdad? Eso sería ya el lugar abierto o cerrado sería, Carlos, ¿verdad? No, no, el lugar es mucha aglomeración. Yo, por ejemplo, a los abuelos que van a ir en colectivo, que van a ir en micro a algún lado, es correcto que utilizan cuando están dentro del colectivo, utilicen los tapabocas porque van a estar muy cerca, con mucho contacto físico. En las paradas pueden estar sin tapabocas, pero separados. Una vez que ingresan al colectivo, deben utilizar, ¿verdad? Y el tema de la escuela, Carlos, ese es un punto que es importante también mencionar porque muchos padres acá me están diciendo el tema de que los chicos tienen que ser, ¿qué pasa en el colegio? O sea, ¿qué pasaría y cuál es la recomendación o las indicaciones que le das al padre que le lleva a su hijo al colegio? ¿Que use permanentemente durante la clase? ¿Cuál sería, Carlos? Bueno, mira, una vez que salió este decreto, uno ya debe tomar sus medidas correctivas o debe tener sus políticas internas de cada institución. Yo particularmente recomiendo que siga existiendo, por lo menos en esta época donde hay muchos virus y no solamente el COVID, tener primeramente atención en la prevención. ¿Qué significa esto? Que los niños, hacerle consciente a los padres, que los niños que están con algún cuadro respiratorio viral no acudan a clases, o sea, no asistan a clases. Y lo siguiente es tratar de mantener las medidas higiénicas dentro del colegio, como el lavado de manos, ¿sí? La utilización frecuente del lavado de manos con agua y jabón y la utilización de tapabocas en el caso de que haya un curso o un grado de repente o donde haya un niño que tenga asma bronquial o que tenga algún tipo de alergia, algún tipo de inmunopresión que puede tener el chico, que puede utilizar en forma constante su tapabocas, ¿verdad? Pero ya depende la política institucional de cada colegio. Esto es importante también, aquí evidentemente, y aquí hay que ser sincero, Carlos, todo este tema de usar tapabocas, de tener el cuidado, del aislamiento, hizo que los números con el tema de los problemas respiratorios bajen notablemente. Ahora estamos empezando a sentir el tema de los problemas respiratorios de vuelta, Carlos, y yo no sé si en el caso de vos como neumólogo y con todos los hospitales donde estás trabajando, se está sintiendo, se verá, los cuadros respiratorios, los problemas que se están agudizando de vuelta. Así que es el tema del cuidado de cada uno ahora, Carlos. Así mismo es. Este decreto abre muchas aristas, ¿verdad? Algunas instituciones van a seguir con protocolos sanitarios que están adentro de la decisión de cada institución. Yo recomiendo que se siga, pero vamos a tener siempre los detractores de repente que te dicen ya salió, que no se usa. Entonces hay que saber convivir con las personas también en ese sentido, respetando los derechos de cada uno, la individualidad de cada uno, pero llamando a la conciencia, sobre todo a aquellos que están enfermos, ya no puede haber hoy en el Paraguay aquella persona que yo a pesar de estar enfermo me voy a trabajar, y es el héroe. Ya no. Una persona que está enferma no puede ir a trabajar, debe quedarse a reposar, debe ir a consultar. En el caso de que su trabajo sea extremadamente importante, debe ir con su tapabocas al trabajo a cumplir su función. Carlos, doctor Carlos Bonito, muchísimas gracias por tu tiempo. Muy amable como siempre. A las horas. Gracias, Fernando. Esto tiene que ver entonces con este tema del uso de tapabocas y con los cuidados que se van a tener ahora. Mucha gente ya está diciendo, se usa menos tapabocas, hay gente, bueno, listo, ya está, vamos con el tema de tapabocas, te dicen. Y hay que cuidarse. Ahora ya es el tema del cuidado en forma individual y como decían también la conciencia. Sí, porque a nosotros nos dicen también eso, ¿verdad? Ustedes los periodistas, cada tapabocas ya nos tienen harto, ¿verdad? El tema del cuidado. Sí, cada uno va a ser responsable de lo que pueda ocurrir también de ahora. Lo importante es que si estás enlipado, estás un poquito, uno no ir al trabajo, no ir al colegio, no ir a ningún lado, ¿verdad? Ni a la cancha. Y si salió, tenés que ir a algún lado, ¿verdad? Por algo te pones el tapabocas. Más todavía ahora que viene el frío, ¿eh? A mí el tema de la cancha es lo que me preocupa, Carlos, porque ayer, por ejemplo, 23 mil personas en la nueva olla monumental, ¿verdad? No hay allí una distancia de dos metros entre personas y personas y nadie usa tapabocas. Hay adultos mayores que van a la cancha también, ¿verdad? Lo que pasa, sí, claro, ahí sí viene el tema del cuidado para el tema de los adultos mayores.